Apicultores de Tuxpan se dicen afectados con la producción de miel en más de un 60% debido a las altas temperaturas que se registran de junio a la fecha, ya que varios apiarios de abejas han muerto por la falta de floración de cítricos y otras plantas. Tenemos mucha mortandad de cajas de colmenas y somos muchos compañeros que estamos trabajando pero estamos sintiendo el clima algo pesado y la mortandad también de colmenas por el clima, no hay floración. En años anteriores el precio de este producto era elevado al registrar poca producción de miel, sin embargo el costo disminuyó debido a que existe competencia en el mercado extranjero y otros países la ofertan a un bajo precio, originando afectaciones económicas a los apicultores del municipio. Tengo entendido que China mete mucha miel a todos los países, la da muy barata, 20 pesos el kilo, y la pone en el país que se la pida, entonces eso hace que baje el precio de la miel de nosotros. Hay compañeros que vendieron la miel de mangle a 13 pesos, puesta hasta cancigo, o sea es un precio ya demasiado bajo, no salen los gastos. En Tuxpan son un promedio de 40 apicultores que también reclaman el apoyo de las autoridades gubernamentales, pues exponen que a pesar de que se destinan recursos para este sector, en su mayoría no llegan. Gabriela Martínez, Meganoticias.